Consecuencias de la extracción dental Se debe tener mucho cuidado al realizarse una extracción dental ya que podrían presentarse varios riesgos. Uno de estos es la infección del área cuando no se tiene la higiene adecuada. Otra consecuencia es las fracturas causadas por instrumentos usados durante el procedimiento. La incompatibilidad con la anestesia es otro peligro de este procedimiento. También el descuido del paciente después de las extracciones puede causar inflamaciones o una lenta recuperación.